Fiesta en el Orsa para todos los José y Josefina, y como decía Walt Whitman, en sus hojas de hierba, yo mismo me canto y yo mismo celebro, como yo soy Arles José, pues yo lo puse por mí también. Bueno, estamos aquí con Mónica Venegas. Mónica Venegas me acaba de traer esta ley. Mónica Venegas es la ley, aquí está en español, ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. Es todo ese periodo de la Cuarta República y del punto fijismo. Esta es una edición bilingüe. Usted la pone así y tiene la versión en inglés. ¿Por qué? Porque esta ley debe ir, pues, a las instancias internacionales, a las embajadas, y debe ir, por lo tanto, en los dos idiomas. Y en los idiomas que sean necesarios, la editaremos, para que lo que ocurrió en ese lapso de nuestra historia no quede en el olvido. Precisamente, Mónica Venegas es psicóloga clínica y social, profesora asociada en el área de psicología en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro principal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, coordinadora de los asuntos internacionales de la misma. En esa asociación, su objetivo es que esta ley se haga letra viva y que se haga justicia. Y forma parte de la asociación bolivariana contra el silencio y el olvido y de otros organismos que luchan por los derechos humanos y el rescate de la memoria histórica. Bienvenido al kiosco Verá. Muchas gracias, Ángel. Qué placer que tú, digo yo, con mucha de kiosco vidente estés ahora invitado a este kiosco y seas protagonista de este programa. Bueno, ya la comisión cumplió el cometido para el cual fue designada de acuerdo con la ley. Así es. Durante cuatro años estuve trabajando. Cuatro años. Cuatro años de trabajo fuerte. Yo diría que faltó un poco todavía, porque examinar 40 años no es poca cosa. 40 años, además, tan atrás, ¿no? Sí, y para, dice, para sancionar los crímenes, desapariciones, tortura y otras violaciones. Tú dices que faltó tiempo. Faltó tiempo para tanta cosa, ¿no? Sobre todo porque en el caso de las desapariciones, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad terrible, ¿no? Claro. Porque es un crimen que justamente busca ocultar el hecho. Y los que lo cometen, evidentemente, pues no quieren dejar rastros. Y los que estamos detrás de las desapariciones forzadas, nos cuesta encontrar los rastros que han sido invisibilizados y enterrados, ¿no? Muy fácil. Con todo y eso nosotros logramos, logramos algunos rescatar restos, ¿no? Pocos, quisiéramos haber sido mucho más. Pero, ¿qué pasa? Que son muchos años. Muchos testigos de la época ya fallecieron. Mucha gente quiso olvidarse. Ya no hablar más de eso. Sobre todo el tiempo. El tiempo, ¿sabes? Juega al olvido, ¿no? Pero con todo hemos conseguido y seguiremos buscando porque no termina la comisión. No es que ya, no es nunca, ¿no? ¿Cómo nombran esa comisión? ¿Cómo la nombraron en su momento? ¿Y quiénes la integran? Esta es una comisión importante porque en América Latina hubo muchas comisiones de la verdad. La mayoría fueron nombradas por el Ejecutivo directamente. Y esta es una comisión de la verdad que fue creada por ley. Dentro de la ley se creó la comisión de la verdad. Y eso tiene importancia porque evidentemente la comisión se extingue, pero la ley no se extingue. Entonces la ley permite continuar cumpliendo con los objetivos de la ley, que era básicamente la verdad, la justicia, encontrar los restos de desaparecidos. Reivindicar la memoria histórica y reivindicar el nombre de estas personas, de estas víctimas, que fueron tratados de bandoleros en la época. No fueron tratados como prisioneros políticos, no fueron tratados como adversarios políticos. ¿Eran bandoleros? Sí, bandoleros. Parece que el preso político allí es ahora. Ajá, sí. O sea, que los que estaban en el cuartel San Carlos, todos aquellos que estaban en los teatros de operación, en los terribles y lúgubres Teotré, en las cárceles, esos no eran prisioneros políticos. No eran prisioneros políticos. Y nada parecido a lo que puede haber ahora, porque los teatros de operaciones funcionaban autónomamente, sin respetar en absoluto ninguna ley. Los teatros de operaciones fueron realmente campos de concentración. Eso fue lo que fueron. Claro. Yo voy a leer rápidamente el nombre de las personas que integran la comisión. Por la justicia y la verdad, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, José Vicente Arángel, vicepresidente, es vicepresidente, parece, Tarek William Sartre, representante del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, en ese momento, Jorge Rodríguez, José Numa Molino, el padre de José Numa, Orángel López, Edgar Lucena, en ese momento del partido, sigue siendo diputado del Partido Comunista de Venezuela, Jesús Farías, Yul Yabur, también diputado, Claudio Farías, Liris Sol Velázquez, María del Mar, que ya no está con nosotros. María del Mar Lovera, la viuda del profesor Alberto Lovera. La viuda del profesor Alberto Lovera. Matías Camuña, marchante, el padre de Matías Camuña. María Elis Pérez Marcano, Mónica Venegas, aquí presente, Antonio Arias Pura, Rosalba Soto Rojas, Elia Josefo Olivero, Raquel María Castro Acevedo y David Pali. Esta ley fue aprobada en el 2011, el presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento era Fernando Soto Rojas, un protagonista de aquellos años terribles, y después presidente de la Asamblea Nacional, que impulsó, promovió y aprobó esta ley. Vamos a seguirle hablando de este tema, hacemos una pausa y ya regresamos en este San José del Kiosco Verás, con Mónica Venegas y la fiesta patronal de San José de Guaripa. Ya regresamos. Seguimos en el Kiosco Verás, estoy recibiendo muchos mensajes de gente que quiere que lo felicite, pero en Venezuela lo que pasa es que si me pongo a felicitarle, imagínate cuánto José hay en este país, yo creo que la mitad de Venezuela es José, José Fina. Aquí estamos entre, para todos, pues un abrazote el día de San José, y después van a escuchar Fiesta de Garosa nuevamente. Por cierto, hoy se está celebrando una misa, y no justamente por el motivo del día de San José, una misa en honor, en memoria, de el doctor Jesús María Bianco, se está celebrando en el Colegio de Médicos de Caracas, antes se llamaba Colegio Médico del Distrito Federal, Estado Miranda y no sé qué más cosas, de Caracas, en homenaje a la memoria del doctor Jesús María Bianco. Mañana 20 es el natalicio número 100, o sea, el centenario, estaría cumpliendo 100 años de su nacimiento, el doctor Jesús María Bianco de Nación Marina. Fue rector reelecto de la Universidad Central de Venezuela, fue destituido por la Cuarta República, previo allanamiento militar, durante más de un año de la Universidad Central de Venezuela, lo sacaron con los tanques, era la democracia, lo destituyeron, él fue reelecto por estudiantes, profesores de la UCB, y él se ganó el título honorífico de rector magnífico, Mónica. ¿Usted conoció a Bianco? Sí, lo conocí. Extraordinario, ¿verdad? Sí, lo conocí. Extraordinaria persona. Olvidable, un rector inolvidable, ojalá hubieran rectores como el doctor José María Bianco. Nosotros recordamos una imagen de él, por cierto, Mónica, en una marcha, se realizaron demasiadas marchas del pueblo venezolano apoyando a su rector. Esa fue una causa del país, más que de la UCB nada más. Y recordamos a él marchando de brazo, tomado de brazo, con Jorge Rodríguez Padres, los dos marchando. Esa imagen siempre, fueron muy amigos, Jorge Rodríguez fue representante ante el Consejo Universitario cuando era rector Jesús María Bianco. honor y gloria y feliz centenario y un saludo a toda su familia. No estamos allá porque hoy estamos cumpliendo con la responsabilidad de estar aquí en el que honga. Y ahora vamos a seguir conversando con Mónica Venegas sobre este tema, porque el próximo viernes 24, esta comisión que se nombró de acuerdo con la ley, va a entregar su informe al país, al pueblo venezolano, de las conclusiones a las que llegó. Pero bueno, para llegar allí hubo todo un proceso, yo diría que engorroso, Mónica. ¿Qué métodos utilizaron ustedes, qué procedimientos para llegarle a personas desaparecidas, para conseguir restos, para encontrar culpables? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron todas esas cosas? Bueno, varios, varios métodos. Hay que reconocer que tuvimos acceso a archivos, a los archivos militares de la Corte Marcial. Tuvimos acceso... ¿Eso era hermético, Ana? Eso era hermético. Se desclasificó. La ley pedía, la ley exigía la desclasificación de los archivos y eso se cumplió. Los archivos policiales también tuvimos acceso a los archivos de la ex-Digepol, de la ex-Digepol, y de la ex-Cifa, que es bastante decir, ¿no? De cualquier cosa. Sí. Se examinaron miles de archivos. Miles, miles de archivos. Y no todos los nombres que pedíamos encontramos, o sea que las cifras que va a dar la Presidenta en el acto del 24 no representan totalmente todas las víctimas porque muchas de las personas que solicitamos sus expedientes no estaban. Habían sido... Todos los desaparecidos obviamente no estaban en los archivos. Era de suponer que sus expedientes allí no figuraban. Entonces, bueno, son más las víctimas todavía. Exacto. Sí. ¿Y en esa búsqueda ustedes consiguieron algún aporte de los cuerpos de seguridad de aquella época o de individuos que trabajaron en los cuerpos de seguridad? Diríamos que no. Individualmente no. Tuvimos testigos, pero testigos sobrevivientes de familiares, las mismas víctimas que no habían perecido pues que estuvieron presa muchísimos años, estuvieron detenidos, fueron los testigos fundamentales, familiares, gente que vivía en los pueblos donde funcionaban los teatros de operaciones. Trabajó con nosotros, trabajó con nosotros y allí fue, digamos que uno de los aportes más importantes porque ellos conocían los sitios donde habían sucedido los hechos. Ellos dijeron aquí fue, yo no lo vi pero sé que ahí está enterrado alguien, ¿no? Más allá. y en ese sentido cuando alguien señalaba algún lugar se acudía al Ministerio Público, a la unidad criminalística del Ministerio Público en la que hay que reconocerle un trabajo muy serio, muy científico, ¿no? Que procedía con todo lo que se procede en estos casos a identificar, a sacar la persona, identificar sus restos y compararlos con el ADN de sus familiares ya previamente se hizo toda una muestra de ADN que tenemos un banco importante para las personas que en el futuro puedan seguir apareciendo. Oye, y tú al principio hablabas que a Latina existieron muchas comisiones de la verdad por las situaciones que se dieron en otros países de represión. Ustedes tuvieron colaboración porque quizás ya había una experiencia de esas comisiones. Claro, colaboración exactamente no, pero sí uno se inspira pues lógicamente en lo que ellos habían hecho, ¿no? Yo recorrí varios países, estuve con la gente que formó parte de esas comisiones de la verdad y ellos me explicaban cómo habían sido sus métodos. Es diferente en cada país, diferente. Nosotros partimos de lo que teníamos aquí. Lógicamente antes de la comisión de la verdad ya existían organizaciones de defensa de derechos humanos como AVE Consolvio, Cantaura Vive, varias organizaciones, pero que estaban muy fragmentadas y es la comisión de la verdad la que logra aglutinar todas estas organizaciones dispersas y hacer pues realmente un grupo que logra llevar a cabo lo que nosotros vamos a presentar como lo que son las conclusiones de nuestras investigaciones en estos cuatro años. Ahora Mónica, tú además de familiar de esta víctima de pertenecer a las asociaciones contra el olvido de formar parte de organizaciones de derechos humanos además tiene una condición de que eres psicóloga. Mucha gente dice ¿para qué vamos a estar tocando eso? ¿Eso lo que va es a remover dolores? ¿Como psicóloga? Los hay, los hay. Hay de todo, ¿no? Y uno tiene que respetar las opiniones de las personas. Hay personas que realmente se refugian en el olvido siguen su vida no quieren saber nada respetable y hay personas que hacen del trauma de la desaparición de un familiar una situación de compromiso que los lleva no a olvidar completamente porque eso no se olvida pero sí a tratar de buscar las últimas verdades lo que pasó los hechos cuáles fueron las circunstancias y llevar esto a la justicia son formas de sublimar como diríamos los psicólogos formas distintas de enfocar una situación claro bueno vamos vamos a seguir conversando sobre este tema que tiene tantas aristas de toda naturaleza incluso religiosa con Mónica Venegas y vamos a seguir pendientes con la fiesta en el Orsa la José y la Josefina yo no sé si Josefino vamos a celebrar hoy nos vemos en el próximo segmento en el Kiosco Verás seguimos en el Kiosco Verás bueno ahí tienen ustedes las dos versiones de los perros los que son simpáticos para el señor Kusinki y para el imperio y los que son antipáticos y nosotros seguimos conversando con Mónica Venegas porque el próximo viernes 24 entregaremos en el teatro principal el informe de la comisión por la justicia y la verdad un trabajo sumamente difícil y que tiene cosas sutiles campos donde es difícil diferenciar una cosa y la otra por ejemplo Mónica los casos de de los crímenes de la violación de derechos humanos hay quienes dicen que el caso cuando cuando un guerrillero muere en combate esto es un crimen por ejemplo no cuando un guerrillero muere en combate nosotros no lo consideramos un crimen lo que consideramos un crimen es que su cadáver no se le entregue a la familia que su cadáver sea enterrado en el monte que su cadáver sea desaparecido y no se cumpla con lo que internacionalmente debe cumplirse eso es un crimen no el hecho del encuentro el encuentro lo hubo los riesgos se asumían y era así pero una persona que muchos de estos encuentros no acababan directamente con la vida de la persona que era verida por ejemplo y sin embargo esa persona se remataba y sin embargo esa persona se enterraba y no se sabe donde se enterraba eso ese es el delito si claro muchas veces la orden era que no había guerrillero preso sino que bueno se 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 terminaba ahora cuando en esta en esta búsqueda generalmente uno piensa que 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 las apariciones empiezan con el caso del profesor Alberto Lovera ciertamente es allí donde podríamos no los primeros a ser aparecidos nosotros los tenemos antes porque en el caso del profesor Lovera fue en el 64 si ya en el 62 tenemos desaparecido pasa que el caso del profesor Lovera fue tan tan horroroso tan llamativo por el hecho de que el mar devolvió el cadáver y lo devolvió en esas condiciones con una cadena con un pico que quedaba el crimen tan absolutamente descubierto que trascendió mucho además el profesor Lovera era un miembro del partido comunista importante entonces claro esas cosas trascienden más claro hubo el impacto primero el ensañamiento con la persona que le colocan un pico para que no flotara y una cadena para lanzarlo al mar luego la parte simbólica que el mar lo devuelve lo devuelve con el pico y la pala en Lechería en las playas de Lechería y el estado en Suati y luego el debate que se da donde hay que reconocer pues el el joven diputado entonces José Vicente Rangel jugó un papel muy importante en esos peruncos José Vicente fue para nosotros realmente prácticamente el único al cual todas las familias que estaban buscando a sus víctimas a sus seres queridos por todos los lugares donde podían buscarlo bueno José Vicente era el acompañante el acompañante realmente el paño de lágrimas y se la jugó en esa época y se la sigue jugando todavía diría yo cuando tomamos la experiencia de otros países lo conversamos hay casos donde realmente queda bueno dicen bueno si investigamos estamos revolviendo recuerdos pero cuando no se investiga entonces quedan aquellos sentimientos de impunidad de crímenes sin que se haga por ejemplo el caso de Guatemala yo recuerdo que incluso cuando está eso en pleno apogeo yo estuve en Guatemala y me hablaban de de la revolución desconocida porque no se hablaba de Guatemala aquí se habló de muchas revoluciones pero lo que ocurrió en Guatemala cuando inclusive el hijo de Miguel Ángel Astur estuvo en las guerrillas se incorporó a esas guerrillas pero ni eso y allí todo eso quedó como un manto de silencio terrible Mónica si lo de Centroamérica en general fue espantoso en ese sentido no fueron poblaciones indígenas un genocidio realmente un genocidio hay que llamarlo con todo con todas sus letras ¿no? y eso fue no fue tan difundido como ha sido las comisiones del cono sur que tuvieron mejor suerte en ese aspecto quizá porque las personas que formaron parte de los grupos de resistencia eran muchas partes universitarios pertenecían a familias que pudieron realmente salir a la luz pública a denunciar pero en Guatemala y en Centroamérica en general eso fue terrible sí, ahí se cayó realmente el silencio normal que no ocurrió ni siquiera con esa atroz dictadura de Francisco Franco allá en España ahora ¿qué sacan ustedes? pues vamos a poner el caso de Argentina y Chile en cuanto de experiencia en cuanto a resalcir a las víctimas a los sobrevivientes mejor dicho a los sobrevivientes de quienes fueron víctimas de desaparición de tontura y de muerte sí, en Chile se hizo un buen trabajo quiero reconocer un buen trabajo hicieron dos comisiones de la verdad pero antes de las comisiones de la verdad existía el comité la vicaría de la solidaridad y hay que reconocer que la iglesia católica por lo menos con ese la persona que estaba al frente en ese momento tuvo un destacadísimo papel se arriesgaron se fue estaba Monsignor Enrique sí, sí Monsignor Enrique Raúl Enrique así se llamaba y verdaderamente él está en plena dictadura en plena dictadura funcionaba la vicaría la solidaridad denunciaba tenía profesionales psicólogos tenía para atender a las víctimas y fueron sus archivos los que sirvieron de base para las posteriores comisiones de la verdad hubieron dos comisiones la RETN y la VALES y en Argentina también se hizo un trabajo encomiable ¿y cómo se hizo aquí en Venezuela para que una fuerza armada que aún cuando bueno viene un proceso de revolución y todo eso pero que viene de una escuela esa fuerza armada nuestra viene de las escuelas de las Américas de West Point y de la lucha antiguerrillera ¿cómo se hace para que abran esos archivos para que realmente colaboren como realmente lo hicieron? si yo no creo que quede mucho ya de los discípulos de las escuelas de las Américas ¿no? quiero creer que tampoco la herencia en un momento dado se cercenó hay que reconocerle a las fuerzas armadas que en verdad abrieron sus archivos en verdad cooperaron en verdad el Estado en general se abrió aquí en Venezuela para eso no el gobierno el Estado y quiero dejar eso claro la ley le exige al Estado que haga todo este tipo de diligencia y el Estado en este caso cumplió el Estado antes no había cumplido esta ley es iniciativa Mónica de los familiares es iniciativa de los familiares son los que empiezan a motorizar esto si si hay que reconocer el papel de Fernando Soto Rojas que estando como presidente de la asamblea impulsó la ley pero la iniciativa en realidad son de los familiares los familiares que en todas partes ha sido así son los que empujan claro y consiguieron allí pues el apoyo de de alguien que también no solamente porque fue un protagonista de aquellos años sino porque también es familiar de víctimas tuvo su hermano su hermano pero lanzaron de un helicóptero en aquellos años terribles de la guerra de guerrillas mira Mónica nosotros vamos concluyendo este programa yo quisiera que tú como miembro de la comisión por la justicia y la verdad pues hiciera la invitación y te dirigieras a los venezolanos y a las venezolanas si sería para nosotros un honor que nos pudieran acompañar el día 24 de abril a las 9 de la mañana en el teatro principal creo que la memoria no se puede perder y creo que ahí va a haber mucha memoria ahí se van a entregar datos de cosas muy desconocidas para la historia venezolana los invito bueno muchas gracias a Mónica Venegas nos vamos a ver allí el viernes yo voy a tener el honor de acompañarlos también allí como moderador en el teatro principal la presidenta de la comisión es la fiscal general de la república Luis Ortega Díaz quien ha hecho trabajo extraordinario los hombres y las mujeres que han formado esta comisión y todos los colaboradores que han tenido que desplegarse por todo el país por los campos por cárceles por teatros de operaciones muchos de los cuales ya no existen hay cárceles que fueron de morida y allí se tuvo que escarbar para buscar la verdad y todavía falta y se va a seguir buscando pero el próximo viernes 24 la comisión de la verdad entrega su informe final por todo el trabajo que se ha hecho y que es apenas un paso para que se haga lo que dice la ley y la misma comisión la justicia y la verdad y el diosco verá sumado a esta iniciativa y le damos las gracias a Mónica Venegas por acompañarnos en el día de hoy gracias a ti muchas gracias hasta el próximo domingo chau 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 Gracias.